Raúl Mesa Jr. de 66 años es considerado por la policía de Austin como un asesino en serie. Se sospecha que mató a por lo menos 10 personas y ya fue detenido al cometer su último crimen en esta casa a 18 millas de Austin, Texas. En 1982 fue sentenciado a pasar 30 años de prisión por matar a una niña de 8 años, pero pasó solo 11 tras las rejas por buen comportamiento. Hoy Noticias Telemundo entrevistó a la hermana de la niña Kendra Page. Vivimos esto por 40 años, les dijimos a las autoridades que él era un asesino e iba a matar otra vez. Ahora que lo metan a una celda y boten la llave lejos, nos dijo Sean Page. Hay algo malo, pones de vuelta en la calle a una persona que hizo algo terrible, dijo Mark Gillespie, quien es investigador privado, pero en 1982 dirigía a la unidad de ciencias forenses de la policía de Austin. Raúl Mesa tiene un largo historial delictivo. En 1975 participó en un robo con violencia. En 1982 confesó haber agredido sexualmente y asesinado a la niña Kendra Page. En 2019 presuntamente estranguló a Gloria Lofton, de 66 años, y hace 10 días mató a Jessie Fraga, de 80 años. Ante la sorpresa de los vecinos, en esta casa vivía el presunto asesino Raúl Mesa, quien mató a su compañero de cuarto. Se trataba de un anciano. Las autoridades dicen que a la víctima la encontraron con una herida profunda en el cuello y una cortada en la espalda. Si él había cometido crímenes como este, múltiples asesinatos, no deberían haberlo sacado de la cárcel, dice su vecina. Yo conocía a la víctima, a Jessie. Era un buen hombre. Y él pensaba que hacía bien ayudando a esta persona, aseguró otro de los vecinos. En este momento hay ocho o diez casos, pero los crímenes podrían aumentar, dijo la policía de Austin después de su captura. Estamos felices que él ya otra vez está en la cárcel. Raúl Mesa fue detenido este lunes cerca de una parada de autobús con una pistola y municiones. Ahora las autoridades investigan varios de estos crímenes, que por décadas se quedaron sin resolver. En Flugerville, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.